Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, sancionó este lunes a un ex primer ministro y dos legisladores haitianos por corrupción. Los haitianos sancionados son Jean Max, ex primer ministro, Nenel Cassie y Herbert Furkan, ex senadores. Todos fueron sancionados por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que subocaron la integridad del gobierno de Haití. Nueva York canceló este lunes la sesión de juicio civil contra el expresidente Donald Trump por fraude en la organización Trump, según confirmaron AF fuentes policiales. Trump, favorito en las primarias presidenciales republicanas, dijo ayer en sus redes sociales que no testificaría en la sesión de hoy, lo que tomó por sorpresa a los funcionarios de la corte. El presidente de Argentina, Javier Milley, convocó este lunes por primera vez a los ministros de su gabinete a una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para comenzar el trabajo del nuevo gobierno. El nuevo jefe de estado, que aún sigue alojado en el Hotel Libertador debido a los preparativos que se llevan a cabo en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, se trasladó a la sede del gobierno, a donde llegó en torno a las 8 y 20 horas. Naciones Unidas lanzó hoy su llamamiento anual para financiar las emergencias humanitarias de cara a 2024, cuando aspira a recaudar 46.400 millones de dólares para asistir a 180.5 millones de personas en diversas crisis relacionadas con conflictos, desastres agravados por el cambio climático o economías colapsadas. Las cifras son ligeramente menores que hace un año, cuando la ONU solicitó 56.700 millones de dólares para asistir a 245.1 millones de personas, aunque se podrían incrementar a lo largo de 2024. Continúan en la Franja de Gaza los encarnizados combates entre Hamas y el ejército israelí que han tomado Jan Yunis, donde persigue el artífice del sangriento ataque contra Israel el 7 de octubre. A 62 días desde el comienzo de la guerra en Gaza, las fuerzas israelíes mantienen intensas batallas en el barrio Jabalilla, en la ciudad de Gaza, atacando un puesto militar de Hamas. Israel ha perdido dos soldados en el intento. El ex piloto de Alaska Airlines, acusado de intentar apagar los motores de un vuelo de pasajeros, abrazó estrechamente a su esposa después de pagar la fianza el jueves. Joseph Emerson fue liberado de la cárcel después de declararse no culpable de cargos de puesta en peligro imprudente durante una comparecencia, aunque el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Bulnomah, Thomas Ryan, le advirtió que se mantuviera alejado de los aviones antes de su juicio. En las internacionales de RNN, Loreny Félix.